Bueno, a ver, en el plan permanente de seguridad en el campo que tenemos en el área rural de la tercera región, desarrollamos nosotros operativos con el apoyo a los productores, a los productores de arroz, productores de maní, productores de ganado, y esta zona también ha tenido mucha influencia de robo de ganado. Bueno, entonces nosotros realizamos patrullas en el área. Anoche nosotros realizamos patrullas con el objetivo de la lucha contra la vía. Se detectó que entró una camioneta para que esta zona, un actitud sospechosa, llamó la atención a la patrulla. Cuando se acerca al área, puede notar que hay gente que está cargando la camioneta, se le dé el alto para que se identifique a la gente y lo que hacen es realizar disparos. Respondimos en el área, capturamos a uno, aproximadamente a las 3 y media de la mañana, 3 y cuarto, 3 y media, capturamos a un individuo, inmediatamente reforzamos al personal que estaba por aquí, y a las 5 y media, con el apoyo de la técnica canina, realizamos un rastreo en el área y capturamos a un segundo elemento, que según se conoce, es el jefe de la banda. Además, tiene cuentas pendientes con la justicia en Nicaragua, e incluso, según lo que conocemos, está circulada por el Interpol, esta persona. Y como hace las 8 de la mañana, también salió una persona herida, que es del mismo grupo de ellos, ahora fue trasladado aquí al Centro de Salud de Mazachapa, y por esta verdad se mandó a Lenín Fonseca, ya la Policía Nacional ya lo tiene a ojo a custodio. ¿Qué cantidad de droga fue la que ha encontrado? Bueno, son siete sacos, perdón, son nueve sacos, nueve sacos. Ahorita, como son dos escenarios distintos, por la distancia, en este escenario donde está la casa, había seis sacos, seis bultos. Ya los hermanos de la Policía, auxilios judiciales, ya abrieron los sacos, aparecieron un total de 30 paquetes por saco. Estamos hablando de 180 paquetes. Haría falta, ahora cuando nosotros la vemos a la otra área, que también hace el mismo trabajo de la policía, para después determinar qué cantidad de tacos, y cuál es el pesaje que tiene. ¿Se desconoce a dónde se irían? Desconocemos, desconocemos. Desconocemos a dónde se irían. Pero bueno, ya sabemos que toda esta droga siempre va para el norte.